¿Qué es la sustitución de la alcaldía y la gobernadora? ¿Qué es la sustitución de la alcaldía y la gobernadora? ¿Qué es la sustitución de la alcaldía y la gobernadora? Que igual vamos a sustituir para así acomodar la avenida Lillebrun, los botes de agua, el asfaltado, ya esto se venía planificando con la gobernación, la alcaldía, todo eso y ya tenemos con éxito la tubería, la logística y vamos por eso. Ok, ¿esto va a significar paralización de planta puerto o no va a ser necesario? No, no, no es necesario. Solamente aquí se van a tomar unas medidas de que ahorita las maniobras están normal. Casualmente se le está dando agua al casco, se le está dando agua a Rancho Grande, se le está dando agua a San Esteban. El día que se le vaya a conectar ya la tubería nueva se va a paralizar solamente dos días y es solamente el casco San Esteban y Rancho Grande, pero ya con eso ya deberíamos haber surtido unos días antes para tomar previsiones para que a ellos no se les sea, no sea notificado que no tienen agua ni nada. Ingeniero, se habla de 120 metros lineales, ¿estas son todas las estructuras que se van a colocar o faltan más? Bueno, ahorita tenemos aquí seis tubos de 12 metros por de 30 pulgadas, lo cual es el día de mañana deben de llegar, cuatro que falta para sí, un total de 120 metros de tubería. Se va a utilizar la misma estrategia de Cumboto 2, es decir, la tubería dañada, dejarla en el sitio y luego realizar una fabricación de codos para instalar esta. Sí, ese es el método que vamos a utilizar, nos dio una efectividad, nos dio resultados buenos y esa es la que vamos actualmente a actualizar aquí en la... Bueno, mi gente proactiva, este es el reporte que llevamos en esta entrega de la reparación de la tubería que corresponde a los 120 metros lineales de tubería de 30 pulgadas, que por supuesto luego de ser sustituidas van a evitar el bote de agua constante que no solo originaba tristeza para aquellas personas que en su vivienda no tenían la presión del vital líquido como corresponde. También se sumaba los daños de estas estructuras que corresponden esta vía tan transitada. Una colaboración que sí está pidiendo los ingenieros de hidrocentro y también apoyados por la policía municipal es que se va a evitar el paso. Aunque ustedes no lo crean, algunos conductores a veces no toman en cuenta la indicación y tratan de perturbar lo que es el constante trabajo que esto conlleva, donde se tiene que mantener la seguridad sobre todas las cosas. Con la información para gente proactiva, como siempre Jesús Rafael López, con la información real, veraz y oportuna.